Seguimos con ejercicios que se resuelven mediante el producto mixto, siempre alrededor de lo mismo Volúmenes de paralelepípedos, superficie de paralelogramos, eso ya no es producto mixto, es un paso antes Volumen, coplanaridad, vamos a ver de qué se trata esto Yo voy a resolver esto sin hacer el dibujo A mí me plantean, a ver, hallar un valor de K perteneciente a los reales, perdón, K perteneciente a los reales Esa es mi incógnita, tal que se cumpla que estos vectores, donde aparece K como un parámetro Bueno, que estos vectores definan, OP, OQ y OR, definan un paralelepípedo de volumen 5 O sea que yo necesito el vector de OAP, que es directamente las coordenadas de P OP es P-O, ni lo escribo, es 5, 0, 1 Si este no fuese el origen, tendría que hacer la cuenta para que quede más prolígito El OQ es 3, menos 2, 0 Y el OR es menos 4, 1, K Obviamente esto lo voy a tener que traducir en alguna ecuación de donde despejar el valor de K Yo sé que el volumen va a ser el valor absoluto del producto mixto, así que voy a calcular el producto mixto primero OP por OQ Voy a hacer primero estos dos Podría ser cualquiera primero, o sea, estos dos como producto vectorial Y después producto escalar con este, o este y este con este, es lo mismo Porque el volumen tiene que ser un valor único ¿Sí? Así que, si no hay algo raro, no sirve Bueno, vamos a hacer OP por OQ producto vectorial o producto cruz Lo voy a desarrollar por la primera fila, la de los versores Así hacemos uno de una manera y otro de otra manera Y digo, a ver, eliminando la primera columna y la primera fila ¿Qué me queda? 0, 1, menos 2, 0 Un determinante pequeño Se llama menor adjunto eso Por el versor I Salto a la J y eso me obliga a cambiar de signo Empezaba con más y voy con menos ahora Elimino la primera fila y la primera columna ¿Y qué me queda? Un determinante que es 5, 1, 3, 0 Por J Salto acá, ahí va un signo más Más el determinante que es 5, 0 3, menos 2 Por K Este I y J, K son versores Y es una forma de separar las componentes Ahora voy a hacer los cálculos que corresponden a cada determinante Es esta multiplicación menos esta 0 por 0, 0 Menos menos 2, 2 En I 5 por 0, 0 Menos 3 por 1, menos 3 Menos menos 3 es más 3 en J Después 5 por menos 2, menos 0 Menos 10 en K O sea que esto es 2, 3, menos 10 Ahí ya tengo el producto vectorial Que sabemos que es un vector Para hallar el volumen tenía que hacer el producto vectorial este por el escalar O sea que voy a poner 2, 3, menos 10 Por este otro Menos 4, 1K Menos 4, 1K Y esto debe ser igual a 5 No me voy a apurar Si, vamos a ponerlo Igual a 5 Si Pasa que si lo pongo así Me va a quedar una ecuación Y voy a cometer un error acá Voy a calcular esto y después voy a ver Cómo poner ese dato del 5 Miren, me queda 2 por menos 4 Menos 8 3 por 1 es 3 Más 3 Menos 10 por K Menos 10K Esto es igual a Menos 8 Perdón, menos 8 más 3 son Menos 5 Menos 10K Eso es el producto mixto Y yo sabía que El valor absoluto Del producto mixto Era igual al volumen Igual a 5 Y acá voy a sacar 2 ecuaciones No va a salir Mejor dicho Voy a sacar 2 soluciones Fíjense Yo digo Si el valor absoluto De esto es igual a 5 Entonces Menos 5 Menos 10K Debe ser igual a 5 Una posibilidad O Menos 5 Menos 10K Debe ser igual a Menos 5 O sea Lo de adentro Del valor absoluto Puede ser igual a A más 5 O a menos 5 Su valor absoluto De 5 Acá tengo 2 respuestas Diferentes 2 ecuaciones Esto es un O Si La disyunción Bueno Despejo K de acá Y me queda Menos 5 Menos 5 Igual a 10K Menos 10 Igual a 10K K K vale menos 1 Una solución La otra Me queda 10K de este lado 0 de este Porque paso Cancelo este con este Así que K vale 0 Esta es la otra solución Para esos dos valores Para K igual a menos 1 Y para K igual a 0 El volumen va a dar 5 Bueno Y ahora si Quiero hacer un dibujito Porque Yo si no dibujo No vivo A mi me piden Hallar el valor de K O sea Para que valor de K Perdón Esta es mi incógnita Perteneciente a los reales Voy a tener que O, P, Q y R Son coplanales Coplanales significa Que pertenecen A un mismo plano Voy a dibujar Un plano acá Si los cuatro puntos Están en un mismo plano O, P, Q y R O, Q, O, R Dibujé los vectores Asociados Los tres vectores Son coplanales también El paralelipípedo Que determinarían Esos tres vectores No sale del plano No existe un paralelipípedo Sería una figura plana Sería en todo caso Un paralelogramo O algo parecido Pero no va a tener volumen O sea Si son coplanales Los cuatro puntos Eso carece de volumen Al no levantar Uno de estos tres vectores Del plano No obtengo volumen No hay separación De este plano Quiere decir Que esto es equivalente A decir que el volumen Es igual a cero Así que puedo tomar Esta ecuación Para el producto mixto O esta Y va a dar lo mismo Y decir que es igual a cero ¿Por qué? Porque si yo digo que Menos cinco menos diez K Es igual a cero Es lo mismo que si le pongo Las barras de valor absoluto Para que el valor absoluto Sea cero Lo de adentro Menos cinco menos diez K Debe ser igual a cero Si me fijo O despejo el valor de K Me queda que K Vale Menos un medio Para K igual a menos un medio Tengo que son Coplanares Muy bien Hasta el próximo video Tengo que ser igual a cero Tengo que ser igual a cero